En cámaras de seguridad del sector El Porvenir de Robledo quedó grabado el momento en que la policía frustró un millonario robo en una distribuidora de alimentos. De acuerdo con la investigación de las autoridades, los hombres llegaron armados amenazando a los empleados del establecimiento comercial. Que activa plan candado y basados en características, podemos interceptar un vehículo a la altura del playón del sector de Santa Cruz, donde en el interior podemos dar con tres ciudadanos, hacer el respectivo registro de estas personas, podemos dar con los elementos hurtados en el establecimiento. Los presuntos ladrones tomaron el dinero de las ventas por más de 21 millones de pesos. El oportuno aviso de la comunidad y la reacción de la policía desató en la persecución. Es de anotar que damos la recuperación de una suma de dinero de 21 millones 200 mil pesos, un arma de fuego tipo pistola, la incautación de un vehículo marca Mazda 2. Los tres capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su posterior judicialización.